¿Cómo dice? ¡Salta! ¡Te vas a marear! ¡Te digo Pepe venir! ¡Y él salta, salta! ¡Y Pepe tomar! ¡Y él salta, salta! ¡Y Pepe para! ¡Y él salta, salta! ¡Te vas a marear! ¡Te vas a marear! ¡A ver cómo saltan todos! ¡Yo no los veo! ¡Salta, salta! ¡A ver cómo saltan todos! ¡Vamos! ¡Arriba los marchitos! ¡A ver cómo dice! ¡Vamos a hacer el camino! ¡A ver todos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a hacer una a una! ¡Vamos arriba! ¡Cuidado! ¡A ver todos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Y cuando llueve salta por los charcos! ¡Vamos! 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 Me hace casi siempre salto, me quiero verte venir y él salta, salta, y ven, me toma y él salta, salta, y ven, me para y él salta, salta, me vas a marear, me vas a marear, me quiero verte venir y él salta, salta, y ven, me toma y él salta, salta, y ven, me para y él salta, salta, me vas a marear, 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 me vas a marear. Te quiero Pepe venir y él salta, salta, y Pepe tomar y él salta, salta, y Pepe parar y él salta, salta, te vas a marear, te vas a marear.